Miembros de la Comisión de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizaron una visita a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para verificar la situación de manifestantes detenidos. Fueron apresadas, fueron llevadas a la Comisaría Séptima, en muchos casos denuncian torturas en esa comisaría y que no tienen nada que ver con la manifestación. Son personas que viven enfrente de la justicia electoral, personas que viven a dos cuadras, a una cuadra. En este lugar encontramos varias personas en esa situación. Vamos a exigir ahora una mayor atención por parte de la Defensoría Pública para que veamos la forma de proveerle asesoría y sobre todo también defensores públicos. Tras el recorrido realizado en la Agrupación Especializada, la comitiva se trasladó hasta la Comandancia de la Policía Nacional donde mantuvieron una reunión con el comisario general Gilberto Fleitas, comandante de la Policía Nacional.